Nos traen para esta mañana tres bailes bien autóctonos de resguardo de la montaña, inicialmente jaguar, seguidamente y murrá, y para terminar la danza del jaguar. Con ustedes, con ustedes, el grupo de baile y jaguar, el aplauso para ellos para esta mañana. Con ustedes las leyes, con ustedes! ¡Oye, proye! ¡Termiso! ¡Oye, proye! 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 ¡Oye! ¡Oye, proye! ¡Oye, proye! ¡Oye! ¡Oye, proye! ¡Oye, proye!